No sé por qué estás cambiado Y hay mucha pena en tu mirada No sé por qué no encuentro la razón Dime quién cambió tu corazón Tú sabes que me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Basta ya, no ocultes la verdad No ves que yo sufriendo estoy Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin un reproche me marcharé Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más vivir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin un reproche me marcharé Cumbia Cumbia No sé por qué estás cambiado Y hay mucha pena en tu mirada No sé por qué no encuentro la razón Dime quién cambió tu corazón Tú sabes que me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Pero tú no lo quieres decir Yo sin un reproche, cuéntame Yo sin un reproche me marcharé Yo sin un reproche me marcharé Dímelo, mi amor Mi capricho es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito, no necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Besaré tu bondita de rosa Y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Y te doy mi corazón Pues todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo Contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo Contigo, contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Besaré tu bondita de rosa Y mi sueño será realidad Tú serás mi adoración Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Y te doy mi corazón Pues todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No necesito ni media palabra Pues mi capricho tengo que lograr ¡Suscríbete! 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 Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Quisiera apartar de mi sed Aquellas huellas que recorri, yo no quiero sufrir más. Dios mío amor, porque no puedo olvidar, a ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo a mi querer, quisiera apartar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más. No, yo no quiero compasión, déjeme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, duela su traición, yo no quiero como ayer. Yo no quiero compasión, déjeme solo llorar. Y mi pena es ahogar Yo, yo lo quiero con pasión Aunque me duela su tensión Yo lo quiero con pasión 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 No seas tan celoso si yo no te hago nada Soy polvo variante y muy emborrachada No seas tan celoso si yo no te hago nada No seas tan celoso si yo no te hago nada Igual tú eres para mí el rey de las pasiones Ya ves contigo la sangre tropical por eso para ti son todas mis canciones Cuando tú bailas me baila el corazón, me llevas de la mano, te sigo en el pasito Todos te miran porque eres una luz, porque eres el más guapo, mi lindo morenito Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Sabor Ay mi negrito, negrito sin igual Tú eres para mí el rey de las pasiones Llevas contigo la sangre tropical por eso para ti son todas mis canciones Cuando tú bailas me baila el corazón, me llevas de la mano, te sigo en el pasito Todos te miran porque eres una luz, porque eres el más guapo, mi lindo morenito Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Yo no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Porque tú eres bonito, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Sí Mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Tú reinarás, mi lindo morenito Siempre serás, mi lindo morenito Gracias. Gracias. Yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad, yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad, yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad, yo sé que ya te perdí y fue por tu vanidad. Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás Yo sé que mi amor es grande, caro la pagarás Yo sé que tú lo pagarás Yo sé que tú lo pagarás Yo sé que tú lo pagarás Ey, morofón Yo sé que tú lo pagarás Oye, tú ven aquí, papá Yo sé que tú lo pagarás Yo sé que tú lo pagarás Sé que tú lo pagarás Jesús, que tú lo pagarás Sé que tú lo pagarás Sé que tú lo pagarás José negro, lindo, ven aquí para más Sé que tú lo pagarás Jesús, que tú lo pagarás Yo sé que ya te perdí Y fue por tu vanidad Yo sé que ya te perdí Y fue por tu vanidad Yo sé que mi amor es grande Y fue por tu vanidad Yo sé que mi amor es grande Y caro la pagarás Yo sé que ya te perdí Y fue por tu vanidad Yo sé que ya te perdí Y fue por tu vanidad Yo sé que mi amor es grande Y caro la pagarás Yo sé que mi amor es grande Karuna Bacaré No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras te burlabas de mi Con tus falsas promesas engañaste a mi amor Nunca dijiste la verdad y por eso te digo adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Ja! ¡Sí! No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras te burlabas de mi Con tus falsas promesas engañaste a mi amor Nunca dijiste la verdad y por eso te digo adiós Adiós, 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 aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós Cuna, cuna, cuna Adiós a Dios, aunque tenga que sufrir Adiós a Dios, aunque tenga que llorar Adiós a Dios, aunque doy el corazón Adiós a Dios, para siempre adiós Adiós a Dios, aunque tenga que sufrir Adiós a Dios, aunque tenga que llorar Adiós a Dios, aunque duela el corazón Adiós a Dios, para siempre adiós Adiós a Dios, adiós Adiós a Dios, aunque tenga que sufrir Adiós a Dios, aunque tenga que llorar Adiós a Dios, aunque duela el corazón Adiós a Dios, para siempre adiós Adiós a Dios, aunque tenga que sufrir Adiós a Dios, aunque tenga que llorar Adiós a Dios, aunque duela el corazón Adiós a Dios, para siempre adiós ¡Sí! Si te duerme, échale picante Te quejas de tu marido Porque es pago y perezoso Porque le escapa el caballo Y te duerme como un oso Pero yo tengo un remedio Te lo voy a recetar Como dijo el curandero Esto sí lo vas a curar Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Así, así, échale picante Te quejas de tu marido Porque vive araganeando Y si está un rato Y si está un rato despierto Y si está un rato despierto Se la pasa bocesando Pero yo tengo un rato despierto Pero yo tengo un remedio Te lo voy a recetar Te lo voy a recetar Como dice el curandero Esto sí lo va a curar Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Échale picante, échale picante Donde tú sabes que pica y pica Y te duerme Échale picante ¡Suscríbete al canal! 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 Espuma del mar, marcó su huella y hecho andar Dejando lágrimas de amor en tu mirar Yo soy Childa Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Diste luz a mi vida Y ahora me lo quejaste Cuantas noches